Publicaciones como las que hace el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas creo que ayudan justamente a mostrar cuáles son los asuntos pendientes. El Anuario Mundo Indígena 2011 que edita el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas por sus siglas en inglés fue presentado durante la 16ª Feria Internacional del Libro en Lima, Perú. Yo quiero decir que también saludo a la presentación de este libro que a la vez que es actual es una presentación especializada del tema indígena. Y qué bueno que el tema indígena ya esté en agendas especializadas en actividades importantes como esta Feria del Libro. En el panel coincidieron la abogada Ada Chuecas del Centro Amazónico de Antropología Práctica, Eduardo Nayap Quinin, congresista de la República, Javier La Rosa del Instituto de Defensa Legal IDL y Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI. El evento estuvo moderado por Jorge Agurto de Servicios en Comunicación Intercultural Servín. En el Perú no existe una institucionalidad estatal que establezca claramente cuál es la relación del Estado con los pueblos indígenas. Y creo que ese es un factor importante que tiene que ser abordado en este gobierno que va a tomar posesión el día 28 de julio. Hasta ahora el Perú no ha sido capaz de establecer mecanismos de representación que son adecuados a la pluralidad cultural y a la diversidad cultural que tiene en nuestro país. Creo que es una tarea importante y pendiente para afirmar el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es urgente disminuir la brecha étnica y la brecha de género que permita construir entre todos un país más inclusivo, solidario y democrático. Creemos que el próximo gobierno que se inicia la próxima semana tiene una oportunidad histórica de construir un Perú intercultural con la participación de costeños, andinos y amazónicos como el Perú de todas las sangres que soñaba Arguedas. Nunca habíamos pensado en que nos podían acusar de fraude. Pero gracias a Dios, el Jurado Nacional de Elecciones analizó los casos y nos dio la victoria, que realmente era justa, era transparente. Estamos cansados de que nos representen otros y que otros hablen por nosotros como si nosotros no tuviéramos voz. Hemos sido invisibilizados por siglos. Nuestros territorios están llenos de recursos naturales y todos se benefician de lo nuestro y a nosotros no nos dejan nada. en Lima y en las grandes ciudades del litoral no hay agua, el agua lo jalan de allá. No hay árboles, la madera la traen de allá. No hay oro ni petróleo, todo lo traen de allá. Sin embargo, no hay consideración, no hay respeto por los indígenas. Eso nos ha golpeado, esa exclusión, ese abandono, ese maltrato nos ha golpeado por siglos. Lo lamentamos. Lo que pasó en el baguazo es solamente un botón de ejemplo. Ha habido una negativa por aprobar leyes que favorezcan a los pueblos indígenas como es la consulta previa. Pero no solo eso, todas las leyes del ambiente, del territorio indígena y muchas otras leyes que pueden beneficiar a los pueblos indígenas no se ha querido aprobar. Tienen que respetar nuestra cultura. Se habla de democracia, pero no hay democracia con maltrato. La verdadera democracia va a ser cuando haya respeto a los pueblos y se luche para que haya desarrollo en medio de nuestros pueblos indígenas. Y yo hago un llamado con una esperanza de que el nuevo gobierno pueda llevar un mensaje, una acción de transformación que beneficie a nuestros pueblos. Precisamente encontrándonos en días previos al cambio de gobierno, que podamos estar discutiendo sobre los temas indígenas, sobre los pueblos indígenas y las comunidades, creo que es revelador de lo que ha venido cambiando en el país en estos últimos años. El Estado, tal como está diseñado, definitivamente tiene una serie de insuficiencias para poder justamente atender la demanda de las comunidades y los pueblos indígenas. No se trata solamente de aprobar la ley de consulta previa, que esperamos que en agosto o septiembre se esté aprobando. Creo que a partir de eso debe inaugurarse una nueva etapa de cómo se relaciona el Estado con las comunidades y los pueblos indígenas, porque se trata de llevar a la práctica justamente el ejercicio de lo que se mencionaba antes, de este diálogo intercultural. La consulta previa debe ser eso. La consulta previa tiene que ser esta aspiración a poder replantear cómo el Estado ha venido mirando a los pueblos y urbanizaciones indígenas. Y en esto no se trata nada más que dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, cintamente, es cierto, pero además a lo que dicen los tratados internacionales que se han mencionado, pero además una serie de jurisprudencia obligatoria vinculante para el Estado peruano, me estoy refiriendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al Perú le exige una serie de cosas, que vayan incluso en algunas situaciones no solamente en consulta previa, sino en lo que se denomina el consentimiento libre, previo e informado. Es decir, en buena cuenta, que los pueblos y las comunidades indígenas en algunos casos puedan decir no a determinadas inversiones, a determinadas industrias extractivas. Todo eso tiene que cambiar si se quiere efectivamente dar una nueva configuración estatal que incorpore la demanda de los pueblos y de las organizaciones indígenas. Los pueblos indígenas luchamos por los derechos colectivos y no individuales, y no a ser esclavizados nuevamente. Por eso queremos ser visibles y estamos participando y agradecemos la oportunidad que se nos brinda para de esa manera hacer visible y hacer conocer a estudiantes universitarios de esta ciudad de Lima donde a veces se ve solamente la televisión que vende el sistema, más no la realidad de los pueblos, donde viven y donde están las actividades mineras o donde son perjudicados los pueblos y las comunidades que niños, ahorita, por ejemplo, están contaminados con plomo en la sangre. ¿Quién dice algo por eso? No dicen nada. Los territorios que son quitados por las inversiones mineras y petroleras. ¿Quién dice algo? Nada. Tiene que haber un levantamiento, tiene que haber una fuerza, tiene que haber un muerto o dos o tres muertos para que recién el gobierno escuche. Por eso es que las resistencias de los pueblos y empezando desde el norte, quisiera decir, porque fue la primera consulta que se dio en el Perú, en Tambo Grande, en la región Piura, luego pasó a las provincias de la misma región, Ayabaque y Huancabamba, en la cual rechazaban la actividad minera, pero no porque seamos locos, sino que queríamos aplicar de acuerdo a lo que existe en el convenio 169. En este sentido, Conacami, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, está haciendo muchas actividades dentro de las regiones para poder hacer visible no solamente la resistencia, después de la resistencia pasamos a la propuesta y ya hemos iniciado a nivel nacional una articulación de los movimientos para hacer así, hacer propuestas alternativas que nos den resultados y nos protejan los derechos de los pueblos indígenas. Estas personalidades coincidieron en la importancia del anuario que recoge la problemática de los pueblos indígenas y que además esté presente en la agenda de espacios académicos como la Feria Internacional del Libro. Los asistentes además se deleitaron con la presentación del elenco artístico amazónico Pasos y Costumbres del Perú y recibieron gratuitamente ejemplares de bolsillo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT además de separatas editadas por Servindi. Esta presentación fue organizada por Colibrí Cultura Servindi y Evidia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!